Sudáfrica contiene la respiración por la salud del gran Madiba. El expresidente Nelson Mandela está ingresado en este hospital militar de Pretoria, recibiendo tratamiento por la reaparición de una infección pulmonar. Los médicos apuntan que está respondiendo bien, pero los 94 años de edad de Mandela tienen a todo el país con el corazón en un puño. Está evolucionando muy bien y eso es muy importante para todos nosotros. Tenemos que seguir teniéndole presente nuestras oraciones, pero también estar lo más tranquilos posibles y no provocar un estado de pánico en el país, porque no creo que eso sea lo que necesite en estos momentos, decía la ministra de Defensa. Mandela fue ingresado el pasado sábado para someterse a análisis rutinarios y ahí fue cuando los médicos detectaron la reaparición de una infección pulmonar que había sufrido en otra ocasión. El exmandatario lleva unos años bajo permanente vigilancia médica en su domicilio.